¡Suscríbete al canal! Mira, tengo que sacar un certificado de nacimiento para sacar la asignación familiar y tu matrícula Pero hoy día no se puede, mamá ¿Por qué? No me digas que están en huelga, en paro de nuevo, o sea, yo no tengo nada con que la gente exija sus derechos Mamá, tranquila, hoy día es domingo, está cerrado el registro civil No, por Dios, estoy tan cansada, pero tan cansada que como que de repente me pierdo entera, oiga Ya, mira, mamá, tranquila, saquémoslo por internet Lindo, pero usted sabe que yo no me manejo para nada en esta cuestión del internet Bueno, imagínate que recién ayer, ayer aprendí a poner esas caritas felices ahí en el WhatsApp Sí, te quedaste en el pasado Mira, si este cabrito hasta pololo lo he encontrado ¿Qué? ¿Yo lo conozco? O sea, es que es muy arriesgado esto, ¿eh? Mamá, tranquila, es virtual Mira, la otra vez me aseguré porque aquí era bello, ¿no es cierto? Oye, era guapo, bronceado, buen mozo Parecido al clínico, rubio Pero no tenía ni un solo diente Cuénteme, vaya, trozo, rubio Ya, ya mamá, el certificado está listo, se lo mando a su email Ya, bueno Total, con esto vamos a tener tiempo Vamos a cerrar el computador Lo voy a guardar por acá Vamos a cerrar aquí los celulares y vamos a conversar, cuénteme Los cambios no se hacen en un día, pero un día deben comenzar Juntos por un Chile más justo